Dominica es reclutada contra su voluntad para convertirse en una Sparrow ella es entrenada bajo un proceso deshumanizador para convertir su cuerpo en un arma letal sin embargo ella trata de mantener su identidad disfruta de esta y todas tus películas favoritas y a la vez disfruta de un delicioso platillo además de cinema bistro hay butacas reclinables sonido envolvente es un servicio VIP visitarnos en Plaza Fontabella y Pradera Concepción